¿Qué tal pasando mi chango? GX Pro en la casa, nuevo contenido de post-temporada, vamos allá Bueno y estas son las cartas de la serie de división de la americana y de la nacional Tenemos a un Nick Castellano, tenemos a un Jordan Álvarez, tenemos a Pablo López, tenemos a Austin Riley Tenemos a Josh Young y tenemos a Brian Abreu Así que vamos para ese otro programa y ver cómo podemos conseguir estas cartas Y como ustedes saben, así soy yo Vamos a empezar por lo último, así que vamos a ver qué tiene este Nick Castellano Así que estos son los números de Nick Castellano Tiene 108 de contacto, 125 de contacto contra los surdos Tiene 118 y 118 de poder en ambas manos 114 de división, un 90 de disciplina, 125 de clutch y defensa Tiene un 81, 85, 74, 73 de reacción y una rapidez de 69 Juega primera, tercera y le fila, así que este Nick Castellano se ve muy bien ¿Qué quicks tiene? Tiene first pitch hitter, a mí que me encanta tirarle de hacerle swing al primer picheo Esto me parece un perk muy muy interesante, así que también tenemos a Jordan Álvarez ¿Este Jordan Álvarez es el tercero o el segundo que lanza? Me pueden decir en los comentarios, no creo que sea mejor que el anterior Pero ahí están los números de Jordan Álvarez Creo que los números están básicamente bastante bonitos Tiene Rogue Warrior, Night Player, first pitch hitter También tiene un fade de Red Breaking Ball hitter Tiene fighter, tiene table setter Yo creo que todos estos perks o perks deberían de ponérselos también a Nicky en castellano Pero no somos F10 Pablo López tiene unos numerazos, gente Tiene 109 de stamina, 112 de GPR9, 101 de GPR9, 107 de GPR9 Tiene HR por 9 de 92, 115 de play clutch y un control de 95 Sin embargo, si vieran a la parte derecha de la pantalla Tienen pitch control bastante alto con la recta de 99, slurfs de 99, el secret chain de 96 Y ese sinker no tiene tanto control pero es un sinker bastante nice y un pitching break No rompe tanto sus picheos pero ese secret chain está gigante Así que eso es uno de los picheos que deberían de estar tirando con Pablo López Sin embargo, esas slurfs y secret chains serían los lanzamientos que deberían de estar utilizando con Pablo López Tenemos a Austin Riley, un jugador que mucha gente le gusta Muchos de los pro players utilizan esta carta, les encanta su swing Así que tiene 106, 112, 113, 125 de poder contra los surdos Es una carta bastante relevante, me gustan mucho los números que estamos viendo en esta carta de Austin Riley Juega a tercera y me imagino que juega a primera y left field Así que tenemos a Josh Young, novatito de los Rangers que está jugando excelentemente bien Tienen unos buenísimos números, en cambio la visión y la disciplina no es tanta Pero me conformo con esto Austin Riley, Pablo López, Jordán Álvarez y Nicky Castellano siendo uno de los topes Tenemos a Brian Abreu, tiene a Unlier Tiene a Unlier 1 en esa resta de 99, tiene sliders, slurfs y sinker Me parece muy buena esta Brian Abreu Tenemos a Lourdes Gurriel Con unos numeritos bastante relevantes Ahí tenemos que juegan muchas posiciones, eso es bastante bueno Tenemos a Will Smith, un catchercito Para mí su swing no me encanta mucho Pero realmente esto es relativo el gusto de los swingers Juega a tercera también Will Smith Tenemos a Mary Kelly Kelly creo que tiene Unlier 2, Break Outlier Tiene quarter, tiene ese combo de quarter sinker Bastante nice, tiene 3 perks Así que eso está super nice Tenemos a José Abreu quien pegó 2 cuadrangulares en el juego 3 Y así fue decisivo para ganar esa serie divisional Así que tiene unos números no muy muy altos Pero son números bastante nice Michael Harris con el jugador que hizo en el centerfield Creo que esa es la foto de la jugada que hizo en el centerfield Para sacar el doble P y terminar ese juego De una manera increíble Me imagino que tenía que tener todos esos fielding arm Accuracy y todo bien elevado con un speed bastante alto Michael Harris es un jugador bastante nice Tenemos a Cripada Creo que no tiene ningún perk Tampoco tiene Outlier Es una cartita para ponerla por ahí Tenemos a Tommy Fang Tenemos a Brutal Graterol Creo que Graterol le tiene Outlier 1 Graterol tiene un control increíble en este juego En esta carta en específico Si ven la parte derecha de arriba Tiene sinker de 99 Tiene core el 96 Tiene sliders de 93 Con Outlier creo que me parece super increíble Con un control de 94 y un plate clutch Un plate clutch de 125 Creo que esta Brutal Graterol la vamos a ver en bastantes equipos Tenemos a Ranger Suarez un buen zurdito No tiene Crip para mí debería haber tenido Crip porque otra de las cartas tiene Crip pero De Outlier pero aquí tenemos a Ranger Suarez un zurdito bastante nice Tenemos a Brandon Marsh Lo vi no tiene buenos números Pero está ahí Brandon Marsh Tenemos a Mastram Creo que esta carta es un buen zurdo para tenerla en cualquier God Squad Con sus restas slider Tiene el combo de sinker core Ese secret change Me parece muy bueno con un 125 de plate clutch El control no es tanto pero es bastante nice Tenemos a Aaron Hicks Creo que esta carta la veremos mucho Mucho equipo Es un switch heater Esta carta está muy nice Tenemos a Tyler Wells Y tenemos a Pierce Johnson Creo que estas dos cartitas las pusieron para poner Obviamente son de las principales Así que Silsler resta Y tiene el combo de core secret change Pero no tiene Crip Sin embargo hay otra de las cartas que me parecen super nice Y creo que esta es la manera de tu obtener estas cartas Que son los moments También tenemos esta opcional Es este momento extremo Que dice que es extremo pero está en al estar Dice que tienes que lograr 16 total bases O sea que es llegar a primera, segunda, tercera Ya sea por un sencillo, un doble, un triple o cuadrangular Tienes que llegar 16 veces a total bases Así que este es un momento extremo Te dan 10 puntitos de rewards Tenemos el PSP Que es los paralelos que te puedes obtener Son repetibles Al menos el primero Que es el 2500 Fahrenheit de XP Con jugadores de la Division Series Program También tenemos el single player Que este es offline Así que tú puedes jugar con cualquiera de los jugadores Y terminar estos momentos Tenemos el online stat Que son totalmente diferentes A lo que es el single player Este online stat lo puedes hacer en eventos, ranques o cualquiera Con las cartas que sean de división Tenemos opcional también el mini season 2023 position voucher Que esto es ganar el position Y creo que, me imagino que es igual que el otro Que gana 5 y te dan un voucher Y este voucher tiene un intercambio de 3 puntitos Tenemos opcional el evento Pero este evento es coleccionando los jugadores que te dan aquí Así que tenemos el primero Tenemos a Cody Bradford Que Cody Bradford son las primeras 5 victorias No es un jugador super brutal No tiene quirk tampoco Así que fue un buen relevo de Texas Poncho 4 bateadores en 3.2 entradas Scoreless sin anotarle También tenemos a Que yo creo que esta carta está muy buena Es una carta que a mi me encanta mucho Y es Anthony Santander Que Santander si lo ven Tienen muchas opciones en este caso Que es juega a right field Juega a primera left field Y es switcheater con unos numerazos increíbles Yo bateo muy bien con esta carta A un switcheater que a mi me gusta muchísimo Pero lo que yo no entendí Que bueno que pusieron a Santander en las 20 victorias Y no la pusieron en el 2 y 0 Pero Edward Julian es una carta que mucha gente Cuando empezó el juego de Melvide Show La utilizaron Que era del clásico mundial del WBC Esta carta está buenísima Tiene un swing increíble Pero los números no representan Lo que realmente es este jugador Pero dio un cuadrangular Y un doble en el cuarto juego De la serie que jugaron Los Minnesota Twins Así que creo que esto es todo Lo que hay de este programa Creo que es un programa bastante nice Obviamente sabemos que ya Esto es lo último que está tirando Melvide Show Así que antes de irse Vamos a ver que Para aquellas personas que no lo ven Pues yo les hago el trabajo A ver el calendario Así que tenemos en el calendario De Melvide Show Es que hoy estamos a 20 de octubre 10-20 Así que tiraron el programa de división Tiraron el evento El 27 O sea El octubre 27 van a tirar En la serie del programa de campeonato Así que posiblemente vamos a ver La José Arturo MVP Si es que gana Houston Y el cuadrangulote que dio En la novena entrada Para darle la victoria A Houston, Texas El 27 también tenemos Otro programa de Trick or Treat Dice Gana 5 jugadores de 99 Y te dan otro jugador Sale también el evento Go Back to the Moon Me imagino Hay dos programas nuevos Con Hayden Program Con Hayden Missions Así que vamos a ver Un programita Más o menos Igual que el de Abril Season Launch Así que el noviembre 3 Es que va a salir Un nuevo Season Me imagino que tienen Van a tener unos Team Affinity nuevos Eso me parece súper brutal Y van a tener Tres colecciones nuevas también Y Watch Season 5 Livestream Así que pueden verlo En Twitch Con SDS Upcoming Content Where's it? Program en el noviembre 10 Y el último Roster Optic Así que los atributos Lo supe Bueno mi chango Esto ha sido todo Este videíto Así que nada Agradecido con todas Las personas que me siguen Todos los latinos Y los no latinos Que me siguen también Pero que hablan español Así que agradecido Con todos ustedes Nada Si quieren ver más videos En uno de estos dos lugares Va a aparecer en algún video Así que Besito a Coco Para todo el mundo Peace